La décima es un género maravilloso. Dependiendo de la zona de Latinoamérica cambia alguna cosa. En Uruguay o Argentina que van por Milonga. Fundirse los dos en una, buscar en otro cubijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino una canción, descubrirse el corazón, soltar al viento semilla. Y en una pasión sencilla, ver nacer vida y misión. Y en otras zonas sería de otra manera. Y en otras por ejemplo es la mejora nada. Fundirse los dos en una, buscar en otro cubijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna. Es ternario. España lo inventa, llega a América. En ese momento España como muchas veces pasa se olvida de esa tradición propia. Y la mantiene viva Latinoamérica. En todos los países latinoamericanos hay una forma de décima vigente.